No te llevo nada, mírala ahí, quien la carga a ella, que hoy es su día, no muere por accidente ni por mano violenta. Así que ha cargado la virgencita, la estampita, la virgencita del Carmen. Patrona de Curiepe, no te llevo nada. Y aquí te vienen las cinco preguntas que tú aquí en el otro y el resto de la bolita del mundo nos estamos haciendo en el puesto número cinco. ¿A quién ganará en la pelea de PDVSA? El charlatán ministro presidente de PDVSA, que ya los mismos trabajadores no le creen ni el padre nuestro, tuvo el tupé de calificar a la clase obrera venezolana como sospechosa de conspirar contra la revolución y que solo discutirá el contrato entre los revolucionarios. Imagínate tú, eso sí, los dirigentes sindicales tendrían que ser nombrados por él mismo. Ah, él se va a sentar, según dijo, con ningún supuesto enemigo de Chávez. Bueno, yo creo que el verdadero enemigo de Chávez, mire presidente, el verdadero enemigo suyo es Ramírez, el platinado, el plateado, el platinado, yo no sé cómo es que lo llaman. Que con su ineficiencia y arrogancia tiene a PDVSA de patas para arriba, de cabeza. ¿Dónde se ha visto que el sindicato es nombrado por el patrono? Ah, ahora sí es verdad que llegaron los burros a la batata. ¿Quién ganará esa pelea? Ah, más de ochenta años de lucha sindical enfrentados a la arrogancia de un boliburgués que cree que el poder es eterno. Ay, papá, en el puesto número cuatro. ¿Cuánto nos costó la derrota de Diosdado? ¿Sabes cuánto se gastó, ojitos lindos, en su fracasada campaña electoral por la gobernación del Estado Miranda? Bueno, algo así como quince millones de bolíares fuertes. Óyeme, quince mil millones de los de antes. Es decir, siete millones de dólares del imperio mismo. ¿Cuántos pobres hubieran remediado sus necesidades con una cuarta parte de eso? Y esos quince millones de bolíares fuertes, siete millones de dólares, ¿lo habrá pagado, ojitos lindos, con reales de su bolsillo? Porque si es así, imagínate cuánto gana este hombre. Y si no, ¿de dónde más va a salir si no de su bolsillo? Ah, bueno, no. Y del jefe, el coordinador lo llaman el jefe. Y del mío, que somos los paganines de esta revolución bonita. Chamó tanta plata que votó a punta de línea roja, perdón, de línea blanca, igualito que Macle. Quiso comprar conciencia, pero ni así pudo lograr que el pueblo votara por él. Es que el pueblo no es tonto. Y le dio su merecido. El que no entiende es Chávez, que después de esa aplastante derrota, premió a Diosdado Cabello ser jefe del PUS, aunque los puseros no votaron por él. ¿Te acuerdas? Porque a mí no se me ha olvidado. Y encima le dio el Ministerio de Infraestructura, la presidencia del Metro, encargado de Conotel, verdugo de la radio, verdugo de las televisoras por cable y verdugo de ti, del pueblo que quiere estar informado y lejos de las cadenas. Además de eso, Dios es el novio de la madrina. Y para rematar, el presidente de Venezuela en funciones, porque a conciencia, que a Chávez a Venezuela ya le quedó pequeñita, el secret presidente de América Latina. Hoy como que anda en Bolivia, andaba con un poncho rojo por ahí, en el puesto número 3. ¿Cómo llamarán ahora a Zalaya? Dentro de Centroamérica. Bueno, pues ve, vuelaya, ya no lo llaman Zalaya. ¿Tú te acuerdas cuando Zalaya llegó a Costa Rica con una pijama, no? Y una tarjeta de crédito aquí, cartelúa, caballero. Pues bien, en 17 días se ha gastado la minucia, la burucita de 80 mil dólares, papayito. ¡Ah, mi papi bello! Comprándose sombreros de cowboy y otros accesorios glamorosos, incluyendo tinte para el bigote y para el cabello. Tío, aparte, según los propios ticos, tú sabes, los costarricenses, el tal Zalaya, ahora lo llaman vuelaya, vuelaya. ¿Por qué ha volado más que Capitán de Panamérica, mi amor? Ha volado, desde que lo sacaron en pijama, 39.179 kilómetros ha volado, recorrido. Bueno, con la excepción del bueno inicial, cuando lo sacaron, los hondureños y los militares hondureños en pijama y tarjeta de crédito de su residencia. Ahora, todos los demás han sido con YET facilitados por, no lo vas a ver tú, por ti y por mí y por el jefe. Claro, mandoneteados por Chávez, porque esos YET pertenecen a PDVSA y a su filial CITGO. Eso es para que vean los trabajadores de PDVSA dónde están sus reales y para que vos te los cepilléis. Aparte, para las comelonas y ágapes, a los que van a visitar al sucesor del llanero solitario, cuyo costo también lo pagamos, tú y yo y el jefe. Ajá. ¿Y quién firma el cheque? Papá Hugo. Chicos, ¿qué pensarán los barguenses, que ahora no tienen ni el PDVSA, ni el PDVSA? ¿Lengua que habla? Pueblo que paga. En el puesto número 2. ¿Cuánta manera aguantará el pelado guayané? La situación económica y social de Guayana ya no se puede ocultar. Ya casi se borran las distinciones entre rojo, rojito y oposición, oposicionito. Solo hay trabajadores y familiares angustados por la situación de quiebra de las empresas básicas. El famoso plato pelado guayané, que nadie lo hace en el mundo igual que mi mamá, Victorita Velázquez. Tiene ya los ingredientes completos. Se está cocinando en leña, caballero. Y no hay forma de evitar que se le queme ese arroz, papá. La cosa está que arde. Todas las alarmas están activadas. Amanecerá y veremos. ¿Quién será el torero que lidiará este toro miura y saldrá vivo de ese ruedo cortando rabo y oreja? Ahora verdemos si es verdad que ese lema aquel con que... Con hambre y desempleo, con chave y merreteo. Sí, Luis, en el puesto número uno. ¿En qué se parece Fidel a Bolívar? Bueno, dice el presidente en otra locura de esas locuciones a perroco. Se atrevió a decir que Fidel Castro no lo comparó. Mentira podría. Dijo que Fidel Castro era Bolívar, el libertador del siglo XX. Yo lo escuché, chico. Ajá. Pero que Venezuela nunca ha sido libre. O sea que Bolívar ni siquiera liberó a Venezuela. Coge caldo de cabeza. Pues vino un imperio tras otro y que a mi patria le faltaba mucho para ser libre. ¡Terror! Primero que nada, señor Chávez, Bolívar llegó a otras naciones, seis naciones, cinco naciones más Venezuela, para liberarla, no para invadirla. Bolívar fue a esas naciones para llevar el verdadero pensamiento de libertad y constitucionalidad. El ejército de mi país se fue lleno de campesinos y de esclavos, libertos, a dar libertad. Luego de grandes batallas que fueron epopeyas militares que todavía se estudian hoy. En cambio, los cubanos llevan más de 50 años sometidos sin libertades. No hay elecciones libres. Y han vivido en el terror del paredón de fusilamiento de más de 30.000 cubanos que no estaban con el proceso. Y la cárcel donde se pudren los opositores. Bolívar era descendiente de aristócratas, notables familias vascas españolas. Fidel, hijo bastardo de un millonario. Fidel Castro se crió en casa de millonario y quizá por eso le surgió ese resentimiento y odio hacia la clase alta que lo ubicó donde era. Y hoy en día, según la revista Forbes, es uno de los hombres más ricos del mundo, aunque él lo niega. Y eso sí, ¿le gusta a mí? Juega golf como todo un pitiyanqui. Igualito que juega... mejor me callo. ¿Crees que el asesino de Fidel Castro merece ser, no comparado, igualado? Bueno, comparado con el libertador de cinco naciones de América Latina y de Venezuela. Calcula tú si no son alocuciones delirantes de alguien que no sabe ni siquiera lo que dice, mucho menos lo que hace. No sea falto respeto, presidente, ¿oyó? Hasta mañana. Te invito a que todos los días veas diferido la bicha a través de la dirección del observador. www.rctv.net No dejes escuchar mi programa de radio, La Bicha y La Cuayma, con mi hermanito Eréndira Hoy a las 11 de la mañana a través de la emisora que no tiene voz al diarepa, rcr750am. Escríbeme a la bicha a rctv.net Y desde ya, quédate con Habla de la Calle, con el cartelujo José Pernalete. Y después, la emisión meridiana del observador. Suá, suá. ¿Estás envichado? ¡Chau!